Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Hungría 2015 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, este fin de semana se disputa el Gran Premio de Hungría. Como sabemos, se disputará, como siempre ha sido, en el circuito de Húngaro Ring, en Budapest. Precisamente Budapest, la capital de ese país. Y como sabemos, lo que va a acontecer al inicio de este Gran Premio es la muerte del piloto francés Jules Bianchi, que recordemos, falleció el pasado fin de semana, después de estar nueve meses en coma de su accidente en el Gran Premio de Japón de la temporada pasada. Y todos sabemos que se retiró de la competición el número 17. Y bueno, todos sabemos que en estos últimos tiempos, la Fórmula 1, en estos últimos días, la Fórmula 1 ha estado marcada por el fallecimiento de Jules Bianchi. Y es por eso que en el Gran Premio de Hungría se va a hacer, tal cual le reitero, que se va a hacer un minuto de silencio en homenaje a Bianchi. Y bueno, eso ha sido todo por ahora. No tengo nada más que decir. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Cambio y fuera. Chao. ¡Gracias!